Quiero decir que el juicio, o sea, la vista oral que pidió la abogada de la defensa en la apelación que se está celebrando en este momento aquí en el Tribunal Provincial del Pinal de Río, no es más que un amañamiento más de la justicia penal cubana. Joaquín Puzo Ríos es delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática de la provincia de Pinal de Río y el pasado día 19 en un juicio amañado fue sentenciado a un año de privación de libertad por un supuesto delito de resistencia que por supuesto no ha habido nada que demuestre que Joaquín cometió delito. Simplemente porque se trasladaba hacia la delegación provincial del Ministerio del Interior a presentar una queja por el que había sido objeto de una cámara fotográfica y un teléfono celular donde no se le había entregado como plantea la actual ley cubana el A de ocupación y simplemente lo despojado de esos medios oficiales de la policía política. Él cumpliendo, como dije anteriormente, lo que dice nuestra Constitución en el artículo 63, que todo su ciudadano tiene el derecho de presentar quejas a las autoridades competentes, se dirigía a la delegación provincial del Ministerio, precisamente a las oficinas de atención a la población, y fue interceptado junto con otro grupo de miembros de su partido que se dirigían también y que habían sido despojados de estos medios a ese lugar y arrestados de forma violenta por oficiales de la policía política, policía nacional y funcionaria y miembros de la brigada de respuesta racial. Por supuesto, en el proceso que se ha llevado contra Javier Kipur Rodríguez hay varias violaciones del derecho penal y principios tales como la igualdad de armas, donde este principio plantea en el derecho penal que tanto la defensa como la parte acusatoria, sea la fiscalía, tienen derecho a presentar todas las pruebas que consideren necesarias, una forma para acusar y para demostrar la inocencia del acusado. En este caso, en el presidente Kipur Rodríguez, los testigos de la defensa, todos los testigos del cargo, fueron retenidos en las afueras del Tribunal Municipal el día 19 y cuando se celebraba la lista de juicio y la secretaria de la sala llamaba a comparecer y a su testimonio a estas personas, simplemente se decía que estaban ausentes cuando estaban retenidos en la parte de afuera de la sala penal por los oficiales de la policía política. El juicio debe ser oral y público, solo permitieron la entrada, como siempre acostumbra la policía política, a personas escogidas por ellos, o sea, las brigadas de respuesta rápida, militantes del partido para que entraran a el juicio y se sentaran de forma intercalada entre los familiares, cosas que nadie pudiera hablar, nadie pudiera hacer ningún tipo de manifestación. En el día de hoy han estado celebrando desde horas de la mañana, sobre las 10 de la mañana, comenzó la vista de la apelación que solicitó la familia y la abogada de la defensa. No obstante a ello, el Tribunal Provincial de Primera de Riva ha estado tomado militarmente por la fuerza de la policía política, la fuerza de la Policía Nacional Revolucionaria y las brigadas de respuesta rápida, donde nos han impedido de esta forma tan absurda y burda el acceso al juicio de nuestro hermano Jackie P. Rodríguez y por lo tanto ningún opositor hemos podido acceder al mismo y nos encontramos en las afueras de este tribunal.